¡Hey! 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 Compárame en tus labios en tu cuerpo y en su piel y verás que no te he amado como yo te amé. Y lloraré amargamente por tu error. Compárame y no fijas estar triste por lo que pasó. No dejaste cuanto más te necesite. Y no vuelvas a llamarme, solo compárame. ¡Hey! 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 ¡ Y nadie te amará como yo te amé Y nadie te queda con la sombra del corazón Nadie morará las calles de nuestro amor Y me comparas tú, entonces comprenderás Compárame en el día, en la noche y al amanecer Y si dirás que no te quiere y jamás te quise yo Y yo darás amargamente por el sueño Compárame y no busques una excusa para poderme ver Si, 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 mi amor Y no te piensas que no vuelvas a buscarte solo por para ver Buena chiquita, buena, buena solita, buena, buena chiquitita, buena Si, 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 si Un pasito por aquí Un pasito por allá Un pasito por aquí Capricuño Compárame Compárame Sus labios en tu cuerpo Y en tu piel Y verás que no te amado como yo te amé Compárame Que llorarás amargamente por tu amor Compárame Compárame Y no busques una excusa para poderme ver Te nace de amor, de dos de pie, me contarás media vuelta y olvídame Buena chiquita, buena, buena mi chonita, buena, buena chiquita, buena Putacita por aquí, putacita por allá, putacita por aquí ¡Eso! ¡Oye, chapicoño! ¡Ponquita! ¡Compárame! 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 ¡Qué menor, las manos arriba! ¡Alevar a los pasantes! ¡Alevar a los pasantes! ¡Alevar a los pasantes! ¡Alevar a los chapicoños! ¿Sabe que llegó? ¡Iberia! ¡Bandia! ¡Compárame! 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 ¡ Mueñequita, quiero que sigas tú Cada día que pasa, te quiero más que más Precioso que has muerto, de la última vida Eres el descanso, de la última vida Este es como el lleno, amane y venta Tienes como la nieve, hermosa como una flor Este es como el lleno, amane y venta Tienes los dos andudos, no te llegan El cielo, mis labios son tan puro Ven a hablar contigo Y la palma se arriba, la palma se arriba ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 sepas tú, mujerita hermosa, te gustas más y más, preciosa tapu, en la prima de mi manera, eres de la instancia, oye bonita, y los besos a poco parece, que te hizo bonita, que te hizo bonita, que te hizo bonita, joven como la nieve, hermosa como no, que te hizo bonita, y los besos son tan dulces, que te hacen llegar al cielo, labios son tan puro, no se la habla tan frío, y las gran balaones producciones, oye Santos, y las gran balaones producciones de gran balaones, que te hizo bonita, y los besos son tan dulces, y las gran balaones, suaves como la nieve, hermosa como una flor, y los besos son tan dulces, y los besos son tan dulces, Y donde se ve que te danza, el bloque te danza, el bloque te danza